Fíjate, ya nosotros como Gabinete de Salud expresamos cuál es la posición. La posición es que debe empezar a abrirse a partir del 25 de manera gradual, siempre y cuando la ubicación de esas escuelas estén en lugares, que el protocolo de salud, pues así se permita, y que el MINER, que es el ente regulador realmente de lo que es la educación, pues esté de acuerdo. Pero claro que sí. Con la ley de epidemiológica para Santo Domingo, ¿tienen algún plan para eso? ¿Qué van a ejecutar? Bueno, el mejor plan es la responsabilidad de cada ciudadano que acuda a vacunarse, porque lo único que evita que se agrave si tú te infectas es realmente la vacuna. Cerca del 87% de los que están hospitalizados y graves no habían recibido la primera dosis. Y tenemos vacunas. El presidente Luis Abinadera ha hecho todo el esfuerzo para tener las vacunas y lo que es a través de salud pública del PAE y del centro neurálgico, pues tenemos la logística correcta para aplicarla. Entonces, es responsabilidad ciudadana que todo el mundo acuda a vacunarse, se siga usando la mascarilla y el distanciamiento social-físico. Muchas gracias.